hola comunidad primeramente les quiero dar las gracias a todos por sus comentarios y sus incentivos el cual me animan a seguir con esta gran sección ahora como les había dicho regalaría una skin pero por sus motivaciones y muy buen sentido del humor y ánimos esta vez regalaré dos sin dilatar más el asunto quiero presentarles a los afortunados ganadores 10 rlp 935 del gremio balayán y ca hija mito chiquito del gremio guerrero saob felicidades les muestro los comentarios de ellos por favor acepten la solicitud mientras puedan y escriban me para entregarles sus esquilo más pronto posible bueno comunidad espero seguir subiendo las historias de sus personajes favoritos y mucho más con las nuevas actualizaciones sin más agradecido nuevamente con ustedes se les estima mis saludos extreme y y y y y Gracias por ver el video.